¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal! ¿Cuándo se habla de las farmacias? Inmediatamente hace unos recuentos algunas veces hasta nostálgicos de lo que ha sido la presencia de esos espacios aquí en nuestra región y pues a pesar de que ahora Se han proliferado, incluso hasta piratas, ahí hay tiendas donde ven medicamentos y todo. Nosotros siempre recordamos a farmacias antiguas como la Botica del Pueblo, como la Cruz Roja, como la Perpetuo Socorro. Y casualmente, por la información que tenemos, ustedes tienen sus raíces en uno de esos espacios que hizo historia acá. Yo recuerdo ahí a toda esa familia que pues fueron un par de aguas en toda la región y qué bueno que ese espíritu ha seguido acompañando a esta nueva empresa que es Farmapronto y que pues se identifica realmente con el papel histórico que le corresponde a un negocio, a un espacio de esta naturaleza. ¿Qué nos motiva a seguir adelante, más allá de lo empresarial y lo comercial? Porque sabemos que hay una tradición en la familia. Bueno, primero, pues tengo el gusto de decir que yo soy la cuarta generación de la Botica del Pueblo. La Botica del Pueblo siempre será, Farmapronto es la Botica del Pueblo. El gusto de esta herencia que traigo es lo que me da la satisfacción. De saber que somos de aquí, de Tamasunchales, somos gente de aquí, gente que ha crecido, gente que es parte de esta historia. Tenemos ya muchísima, muchísima trayectoria nosotros. Y el ver esa satisfacción, el ver el que pueda perdurar algo, que ya tenemos cuatro generaciones aquí con nosotros y hacerlo todavía crecer más, de decir, la Botica del Pueblo sigue existiendo, no importa que haya una fusión, que haya un cambio comercial, pero que sigue siendo la Botica del Pueblo, eso es algo que a mí me motiva. Eso es algo que a mí me importa muchísimo, que seguimos presente porque somos gente de aquí, de Tamasunchales. Mucha gente luego desconoce la historia de cómo nacen los negocios aquí en Tamasunchales y piensan que nada más es de un día ponerse y ya, ¿no? Y en este caso, pues hablas de una historia de cuatro generaciones de esta empresa y que bueno, finalmente para muchos a lo mejor desconocen el porqué de Botica del Pueblo, ¿no? Han crecido con este concepto de Farmapronto. Pero cuéntanos precisamente cómo es que, bueno, debes de conocer algo, la historia de la empresa, cómo es que nace esta empresa de Botica del Pueblo y cómo es que cambia este concepto de Farmapronto, cuál fue la diferencia y sobre todo cómo ha sido la estabilidad que han tenido porque pues han crecido también en cuanto al número de sucursales. Así es, bueno. La Botica del Pueblo, la verdad, no tengo claridad de hace cuántos años nació aquí en Tamasunchale. Sí sé que fue por parte de mi bisabuelo, fue, no estoy segura, la verdad, si fue heredada o cómo inició mi bisabuelo, pero de ahí se fue transmitiendo, se fue transmitiendo a las siguientes generaciones. La Botica del Pueblo, yo, la historia que a mí me han contado es que así la bautizó la gente de aquí. O sea, vamos a la Botica del Pueblo y entonces ya nosotros lo volvimos parte de nuestra identidad. De hecho, mucho tiempo nosotros decíamos, éramos la Botica del Pueblo, somos la farmacia del pueblo incluso, cuando se abrió la siguiente sucursal. Y ya posteriormente, por estrategia comercial, decidimos adoptar el nombre también de Farmapronto. Que en sí Farmapronto, pues es una empresa a nivel nacional. Nosotros en el mes de agosto tuvimos una capacitación regional, pero nosotros no queremos perder, no hemos perdido nuestras raíces. Nuestras raíces siguen siendo la Botica del Pueblo. Toda esta expansión, este crecimiento, se ha dado gracias al equipo de trabajo que me está respaldando. Yo tengo una mentora, que es quien ha sido parte fundamental de toda mi formación, que es la ingeniera Nubia Vargas. Ella es quien me ha tenido la confianza, hemos trabajado, hemos adoptado esa visión que ella trae y lo trabajamos en conjunto. Ahorita, ella me ha dejado ya a cargo completamente de las sucursales, pero sigue detrás de mí. Sigue siendo ese pilar fundamental, más el equipo que yo tengo de trabajo. Si no tuviera este equipo, la verdad es que el logro que hemos tenido, somos ocho sucursales, cinco aquí en Tamazunchale, nos expandimos a Hidalgo, no sería posible. Marcela, creo que es importante reconocer cuando hablo, somos un equipo. ¿Ese equipo dónde está concentrado, quiénes lo conforman y cómo hacerle en un momento para decidir dónde podemos expandir lo que ustedes están haciendo hasta el momento? Bueno, el equipo de nuestras oficinas centrales están aquí en Tamazunchale. Ahorita está conformado por una directora general que es su servidora, un director de operaciones, pero aparte tengo mis coordinadores de áreas. Mis coordinadores de áreas son los que hacen posible todo este movimiento. ¿Por qué? Porque gracias a ello existe una delegación, existe una sinergia que nos hace posible que cada proyecto se lleve a cabo. Aparte de ellos, pues tengo mis responsables de sucursales, que si ellos no estuvieran al frente de la sucursal, el logro no sería posible. Más todo el equipo demostrador, que tienen una atención al cliente, que estamos buscando siempre la capacitación, que siempre se vaya mejorando. Nosotros analizamos, estudiamos nuestros mercados, pero lo que no queremos, o sea, lo que hemos logrado ahorita es que sea huasteco. Pasamos de la huasteca potosina a la huasteca hidalguense y cada punto lo estamos analizando, cada punto lo estamos estudiando, para cada punto realizamos estrategias para podernos posicionar. Uno de los temas que más ha provocado la especulación y la confusión entre la ciudadanía, entre la gente, es el hecho de los productos piratas, que luego los venden e incluso son, ni siquiera son paliativos ni nada, sino que medicamentos que deberían tener una función especial, pero que luego en su versión pirata se convierten nada más en pastillas de talco, u otra cosa que no tiene ningún efecto. Ustedes, ¿cómo cuidan esa calidad? Y sobre todo, ¿cómo le hacen para mantener precios accesibles porque nos consta? Bueno, nosotros primero, no podemos comprar nada, no compramos nada a un proveedor que no esté autorizado. Nosotros estudiamos, trabajamos con los mejores proveedores del mercado, los grandes farmacéuticos, y si tenemos un alto control donde si algo puede ser sospechoso, nosotros no le permitimos la entrada a las farmacias. Solamente los grandes, los proveedores farmacéuticos a nivel nacional, autorizados, que está comprobado, son nuestros proveedores. En este espacio, aquí en este foro, nos hemos caracterizado ya desde hace tiempo, precisamente de poder platicar con gente empresaria aquí en Tamazuchale, siempre nos da gusto poder comentar la historia o los diferentes aspectos que conforman la empresa, y eso nos ha llenado mucho de experiencias, de conocer, pero también darnos cuenta de que las empresas aquí en Tamazuchale, en el caso Farmapronto, que es una de las ya más estables y reconocidas, eso también hay que valorarlo, pues también, más allá de esta parte comercial, también tienen un compromiso social, y yo creo que Farmapronto nos hemos dado cuenta, es una empresa que ha estado muy al pendiente de esto. ¿Cómo participan, cómo se involucran ustedes con la sociedad? Porque sabemos que entregan diferentes apoyos, que ofrecen descuentos, incluso para las personas mayores, adultos mayores, tienen un firme compromiso social, cuéntenos acerca de esto. Así es, nosotros estamos comprometidos, como digo, somos una empresa de aquí de Tamazuchale, nosotros no nos limitamos nada más a la parte comercial. A mí me interesa, a mí como empresa me interesa el desarrollo del pueblo, sobre todo yo estoy muy involucrada con la parte deportiva, con la parte de la juventud, porque al final de cuentas, ellos significan el futuro. Si nosotros cuidamos la juventud, tenemos asegurado nuestro futuro. Dentro de los apoyos, sí, tenemos varios convenios, INAPAM, Sección 26, Sección 52, con el Cebetis, con el tecnológico de aquí de Tamazuchale, pero también patrocinamos eventos tanto culturales como deportivos. En lo cultural, pues hemos participado en diferentes carreras, hace poco se apoyó a un talento del taekwondo y artes marciales mixtas. ¿Por qué? Porque estamos viendo eso. Son personas que tienen el deseo, pero que muchas veces no tienen ese recurso. Y nosotros participamos en todo esto. A nivel este, porque también somos conscientes de que salud no solamente significa medicamentos. La salud es integral. Nosotros en Farmapronto trabajamos por la calidad de vida. La calidad de vida es tener esa alineación entre físico, mente, medicamentos, por supuesto, porque a veces es necesario, pero también cuidando de esas personas que tanto nos necesitan o que nosotros valoramos por la experiencia. Oye, Pablo, pues cada temporada vemos que Farmapronto se pone a la vanguardia con sus comerciales, con su música tan pegajosa que inmediatamente llama poderosamente la atención, porque el oído es importantísimo, igual que la vista en la televisión. Pero ¿cómo se decide en esas campañas que temporada tras temporada van cambiando y le da una frescura a Farmapronto? Eso es gracias al equipo que me respalda. Tengo mi equipo de mercadotecnia, que ellos van analizando todo lo que está pasando en el mercado, van analizando las tendencias. Nosotros proponemos, porque lo que buscamos siempre es esa conexión con el público, pero también sabemos lo que pasa a nivel nacional. Y este equipo que yo tengo de mercadotecnia es quien está analizando, quien está proponiendo, quien está viendo todo lo que pasa alrededor para poder lanzar algo nuevo. Traemos ese concepto, también hemos aprendido de grandes empresas que en su momento hacían este tipo de anuncios y que nosotros los hemos adaptado, los hemos apropiado. Hemos apropiado tal grado que dependiendo de la temporada, por ejemplo, Chantolo, que es la fiesta grande, para mí es la Navidad del Huasteco, buscamos que toda nuestra identidad vaya relacionada, porque sigue siendo esa conexión. Hay un dicho que, dice que aquí hay de todo, como en farmacia, dicen, no, porque... Pero pues el objetivo primordial es atender a un rubro importantísimo, como es la salud. Y la salud, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, pues es el bienestar biológico, que se atiende más o menos, psicológico, que más o menos le damos, pero también social. Y ahí es donde están las grandes contradicciones, los grandes problemas. Y pues sabiendo de que usted pertenece a una familia que ha tenido puestos o funciones en el sector público, en los gobiernos, cuando yo recuerdo a don Cupertino Vargas, recuerdo a don Cheva del Ángel, que nosotros lo quisimos que fuera nuestro presidente municipal, cuando andábamos en la prepa, éramos ilusos todavía, no sabíamos de la famosa dedocracia ni nada de eso, ¿no? Y este, pero finalmente, ¿a ustedes no les ha llamado la atención entrarle a ese... ¿no? Porque es parte de cuidar la salud también. Si tenemos gobiernos pesimistas o que dejan mucho que esperar, pues sencillamente el malestar social va a ser una cosa constante. ¿No les ha dado, no les ha llegado esa luz de querer estar en esos escenarios? La verdad, yo creo que no. Bueno, por lo menos en mi parte no, porque siento que lo que estoy haciendo desde atrás, desde la empresa, de la botica del pueblo, es más fuerte. Ahorita comentaba algo de las generaciones, del apoyo, de ese malestar social. Nosotros, otra de las cosas que hemos hecho es impulsar mucho a la juventud. ¿Por qué? Porque hemos creado nuestros programas de empleo eventual. Entonces, yo siento que ahorita lo que podemos hacer, o lo que estamos haciendo, es más fuerte, es ir sumando esos esfuerzos, es ir trabajando, es ir creando esos espacios, esa formación para todo nuestro capital humano, llegando a más corazones, sin meternos en otros temas. Hace un momento Tavo mencionaba que hoy en día es más fácil acceder a los medicamentos de muchas formas, desde los que los ofrecen piratas hasta muchas veces por parte de esta cuestión de la política que hasta lo regalan para poder darse a conocer, porque saben que la salud es un tema importante para la sociedad en general y que, bueno, mientras se dirijan a ese sector, pues tendrán votos seguros, ¿no? Pero, en este sentido, pues sabemos que Farma Pronto, más allá de los medicamentos, oferta, y creo que ha sido, quiero imaginar, parte del éxito que tienen es que no solamente ofrecen medicamentos, sino que se han convertido, pues, en hasta una cadena de tiendas comerciales. Y lo interesante es que también ofrecen productos, por ejemplo, que tienen que ver con la rehabilitación física, férulas, todo esto. Cuéntenos acerca de cómo ha sido esta expansión y, sobre todo, qué ofertas tienen ustedes para el público. Nosotros, cuando nacimos como la botica del pueblo, sí, era netamente medicamento, pero también gracias a la visión de mi abuelo, Cupertino Vargas, se expandió a ser el concepto que tenemos ahorita, farmacia con minisúper. Nosotros, a través de toda la formación que hemos tenido, porque estamos en constante capacitación, nos hemos dado cuenta que salud no se centra solamente en medicamentos. La salud tiene que ver con lo físico y también esa necesidad tan amplia de tener todos estos productos de ortopedia, porque la población lo requiere. Todos estos productos, anteriormente, para conseguirlos, había que viajar. Había que ir a Ciudad Valles, por lo menos, Tampico, San Luis. ¿Y qué generaba esto en el cliente? Un gasto extraordinario. Nosotros tenemos esa facilidad. A ver, es toda esta parte de los medicamentos, es cierto, han entrado muchos medicamentos pirata, por eso nosotros cuidamos muchísimo, pero también lo cuidamos en el sector de ortopedia. Salud no solamente es medicamento, es la rehabilitación física, pero también la autoestima. Es salud, es calidad de vida. Esto de ingresar, lo que nosotros le llamamos cuidado personal, es también parte de tener el concepto de nosotros, es casi todo en un mismo lugar. Digo casi todo, porque pues va a haber cosas que a lo mejor mi mercado, mi cliente quiere, pero por el giro, pues es imposible que lo venda. Tocas un tema muy importante, Pau, la capacitación. Hemos tenido la oportunidad de acompañarlos en este tipo de capacitaciones, donde viene gente muy capaz, donde viene gente muy experta, y ese gran ejército de farmacópticos se ve congregado ahí, y pues es bastante interesante, porque son muchas horas, y una participación increíble, con una empatía que hay entre los capacitadores y quien los recibe, y creo que eso sin duda alguna se ve reflejada, finalmente, en una muy buena atención al público. Así es. Para nosotros la capacitación es fundamental. Si mi equipo de trabajo no conoce, no puede ofrecer una buena atención. Por eso nosotros estamos en constante capacitación. El año pasado y este año tuvimos una capacitación regional, donde todas las farmaprontos de aquí de la Huasteca, incluso del Estado de Nuevo León, convergieron, vinieron los directivos del corporativo, y todo esto es porque estamos fomentando esta parte. La atención al cliente es fundamental. El conocer, el saber, el ser profesionales en lo que estamos haciendo, también es una de las características que nosotros tenemos. Nosotros a nivel regional, tenemos más o menos una capacitación anual, pero aparte nosotros de manera interna en la Botica del Pueblo les damos de tres a cuatro capacitaciones formales cada año. Dice un músico que yo admiro mucho, quedamos aquí los que aún podemos sonreír después de esa terrible pandemia cuántica, casi apocalíptica, llamada COVID que nos vino a fastidiar a todos. ¿Cómo vivió Fana Pronto esa experiencia o cómo la ha estado viviendo? Sobre todo en la especulación que se hizo en torno a medicamentos milagros que salían a diestra y siniestra y que finalmente lo único que nosotros sabíamos, ciencia cierta, es prolongar o añadirle otra preocupación a un problema de salud. ¿Cómo certifican ustedes para poder vender sus productos a un paciente? Bueno, primero nosotros con la factura. Nosotros, como insisto, tenemos esos proveedores que son los que permiten, los autorizados por COFEPRIS, revisamos de acuerdo a la normativa de la Secretaría de Salud que todo lo que ingresa a nuestra farmacia lo cumpla. Para nosotros la pandemia, la primera preocupación fue personal. No podíamos detener nosotros a la empresa. ¿Por qué? Porque sabemos cuántas familias dependen de aquí. Pero sí, fue tomar todas las medidas y uso de cubrebocas obligatorio en todos los espacios, sobre todo con aquellas personas que estaban directamente en un mostrador. La sanitización fue una parte muy, muy importante durante todo este periodo. Todavía lo seguimos conservando. También el estar al pendiente que ante la primera sospecha, luego, luego tomar acción. Y también con esto, como vimos, todo lo que estaba pasando con medicamentos, las medidas para revisión fueron más fuertes. Fueron más fuertes porque cada medicamento se estuvo revisando. Estuvimos al pendiente de todas las alertas sanitarias. Seguimos estando y siempre hemos estado alertas a todo lo que marca COFEPRIS. Y en este periodo, afortunadamente, toda la estructura, todo el sistema que tenemos de verificación, nos sirvió muchísimo. Nos permitió adaptarnos, nos permitió tener más cuidado. Y con esto pudimos mantener el servicio durante todo el tiempo sin necesidad de cerrar. Paola, te comentaba hace un momento que en este espacio hemos tenido la oportunidad de entrevistar a gente empresaria de Tamasunchale. Y pues, hay que destacar, la mayoría son mujeres las que vienen aquí al poro a platicar y que están al frente de empresas y de negocios de emprendimiento aquí en Tamasunchale. Y que, bueno, aprovechamos precisamente esto para tocar el tema acerca de lo que a través de la Canaco se ha venido haciendo con este círculo de mujeres que han tenido la oportunidad de reunirse donde hemos sabido que intercambian muchas experiencias sobre todo en la cuestión pues no solamente de amistad y todo esto sino que también en la cuestión empresarial que es lo importante y que ha sido un factor importante en los últimos meses aquí en Tamasunchale. Cuéntenos acerca de esto. Has tenido participación en este círculo y cuéntanos acerca de cuál es el objetivo general y si poco a poco se está dando este objetivo. Sí, sí he tenido. Por algo Tamasunchale es el lugar de la mujer gobernadora. Sí, la presencia de la mujer empresaria es más fuerte. Este círculo está de mujeres emprendedoras precisamente tiene como objetivo crear esas redes esos lazos donde entre nosotras nos estemos apoyando. tiene que ver la parte social sí, porque al final de cuentas también somos seres sociales pero sobre todo las estrategias de negocio que han ido saliendo a través de todo esto han sido fuertes nos han fortalecido muchísimo ha hecho que el papel que nosotras jugamos como empresarias vaya destacando cada vez más. Nosotras somos muchas mujeres empresarias muchas mujeres emprendedoras que muchas veces no conocíamos lo que estaba haciendo la otra. Entonces no sabíamos cómo recomendarnos y a través de esto nos hemos podido conocer más nos hemos acercado y se han surgido varias oportunidades de negocio que al final de cuentas aterrizan en que es un bienestar no solamente para nosotras sino para la sociedad en general. Amigos esta mañana es con nosotros la directora general de Farma pronto en un momento vamos a continuar con más información pero antes escuchemos estos interesantes mensajes no le cambie siga con nosotros salón primer piso el lugar ideal para tus mejores presentaciones salón ejecutivo para estas reuniones de alta calidad capacitaciones reuniones empresariales para sacar a flote tus mejores ideas es un espacio único que estamos en chale ya que cuenta con suficiente luminosidad tiene sonido de alta calidad cuenta ya con su proyector integrado aparte de que está climatizado para tener un ambiente muy agradable nuestro objetivo es que su evento conferencia capacitación junta sea exactamente lo que usted espera queremos que se sienta libre de preocupaciones mientras que nosotros nos encargamos de todo que disfrute de su evento que disfrute de este espacio diseñado especialmente para el salón contamos con un espacio para 50 personas con la opción de personalizarlo de acuerdo a sus necesidades salón primer piso este es el espacio ideal para el salón de personalizarlo para el salón para el salón para el salón que sepa si no o no la opción de personalizarlo para el salón o no no si no 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 Llegó Móvil ¿Y qué te ofrece la gasolina Móvil Synergy Supreme Plus? Móvil te brinda mejor millaje y mejor desempeño Ahora puedes llegar mejor y más lejos Elige mejor Elige Móvil Recuperamos la paz en las cuatro regiones del Estado Con la Guardia Civil Estatal División Caminos Protegemos tu seguridad en los caminos estatales y federales del Estado En San Luis, sí hay apoyo Gobierno del Estado de San Luis Potosí En el Congreso del Estado concluimos el segundo periodo ordinario de sesiones De la mano de los ciudadanos, construimos el marco jurídico Mediante mesas de trabajo, análisis y consultas Por San Luis Potosí, seguimos trabajando Sexagésima tercera legislatura, legislando juntos Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables y animación con botargas Juegos y música para los peques Contáctanos al 483-107-6707 Y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque Con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Crazy Kids, Crazy Kids, es el espacio para jugar Crazy Kids, ya llegó, así que la fiesta ya va a empezar Crazy Kids, Crazy Kids, es el espacio para jugar Cambiamos la vida de miles de niños y jóvenes en el Estado Con más infraestructura educativa Hoy estamos construyendo 100 nuevas escuelas En las cuatro regiones del Estado Para asegurar un mejor futuro para todos En San Luis, sí hay apoyo Gobierno del Estado de San Luis Potosí ¡Suscríbete al canal! Cambiamos la vida de más de un millón de potosinas y potosinos Que viven en condiciones vulnerables Con más apoyos sociales Aseguramos un presente más justo Y un mejor futuro para todos En San Luis, sí hay apoyo Gobierno del Estado de San Luis Potosí En este segundo año de ejercicio legal El Congreso del Estado cumplió en tiempo y forma Con la aprobación de las minutas constitucionales Iniciativa 3 de 3 Guardia Nacional Edad mínima para aspirar a cargo público Y símbolos de las entidades federativas Sexagésima tercera legislatura Legislando juntos ¡Suscríbete al canal! Buenas noticias Por primera vez San Luis Potosí Tendrá un proceso electoral más corto En el Congreso del Estado Hemos escuchado las voces de los ciudadanos Para tener una ley moderna y eficiente Que permitirá el ahorro de recursos públicos Y optimización de tiempos Sexagésima tercera legislatura Legislando juntos Ayuda a las niñas, niños y jóvenes De las comunidades más necesitadas en nuestro Estado Si tienes una o más bicis que ya no usas ¡Donalas! Mediante la Fundación Mercurio Serán reparadas y entregadas Para que puedan trasladarse de manera segura a sus escuelas Acude al Centro de Acopio En las oficinas del Consejo Estatal de Población Miguel Barragán 515 Barrio de San Miguelito De 10 a 15 horas Rodando por un mundo mejor Sigamos cambiando vidas En San Luis, sí hay apoyo Gobierno del Estado Potosí para las y los potosinos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas noticias En el Congreso del Estado Trabajamos para las mujeres Fomentamos la instalación de salas de lactancia En los centros de trabajo Y aprobamos que la persona que deje de cubrir cuatro pensiones En un periodo de dos años Se constituya endeudora alimentaria amorosa Sexagésima tercera legislatura Legislando juntos La adrenalina y la aventura de correr en las rutas más imponentes del Estado continúan En la primera edición del Serial Trail Mágico Aventúrate en las rutas más impresionantes de San Luis Potosí El territorio surrealista de México Corre 3, 5, 10 y 21 kilómetros Próxima edición en el Pueblo Mágico de Gilitla 28 y 29 de octubre Inscríbete ahora La Secretaría de Turismo Y el Instituto Potosino del Deporte invitan En San Luis Si hay apoyo Regresamos, regresamos con todos ustedes Mencionando que esta mañana está con nosotros Paula Marcela Gallardo Vargas Paula, fíjate que es interesante cuando vamos ahí por Zacatipán Y vemos a Farma Pronto Que ha crecido no tan solo en la farmacia Sino que presentan otro tipo de imagen Donde hemos estado acompañándonos en algunos eventos Con estacionamiento y con todo lo demás Ese salón de eventos que está ahí ¿Qué características tiene? ¿Y cómo llegar a esta edad? Pues se debe tener salón primer piso Salón primer piso es un salón netamente ejecutivo Ese es para tener actividades, capacitaciones, desayunos empresariales Tiene una capacidad aproximada de 70 personas Está totalmente equipado con equipo de sonido Tiene sus aires Tiene pantalla, proyector El mobiliario suficiente para cubrir las necesidades Está a borde de carretera Tiene la ventaja de que tiene estacionamiento propio Por la parte de atrás Y nosotros lo dejamos listo De acuerdo a las necesidades de cada cliente Lo que diferencia a salón primer piso Es que nos adaptamos y personalizamos Nuestro servicio de acuerdo a la solicitud De las personas que nos lo rentan ¿Con qué nos vamos esta mañana, mi querido doctor? Bueno, con algo que es importantísimo mencionar siempre Cuando se abre una empresa, un negocio Pues va más allá el impacto En materia de abrir oportunidades para jóvenes Y gente de todo tipo En este caso yo quisiera preguntarle ¿Cuántos trabajadores tiene? Porque vemos ahí que en los cursos de capacitación Que hay mucha gente Y la otra es que ¿Cuál es, más allá de las capacitaciones Y todo lo que se da ¿Cuál es el espíritu que Pharma pronto Les inyecta a esos jóvenes? Es el espíritu de pertenencia Del orgullo de pertenecer a Pharma pronto Del orgullo de pertenecer a una empresa 100% tamazunchalense Como es la Bótica del Pueblo La capacitación es dinámica Buscamos que sea algo muy lúdico Jugamos mucho con ellos Yo estoy en contra de las capacitaciones netamente teóricas Porque eso no favorece un aprendizaje No favorece una retención Cuando nosotros jugamos con las diferentes actividades que tenemos con ellos Estamos propiciando ese espacio No solamente aprenden Y muchas veces ni cuentas se dan de que están aprendiendo Sino que también se divierten Nosotros En las ocho sucursales Somos alrededor de 60 personas Cuando nos juntamos Todo Pharma pronto A nivel regional Pues yo creo que si somos alrededor de las 80 personas Nunca nos hemos juntado las 80 personas Pero calculo que si Porque mis compañeros de Pharma pronto Pues están divididos en los otros municipios Nosotros Somos Cada capacitación acuden aproximadamente unas 15, 20 personas Y esto Pues nos favorece que el aprendizaje Que la adquisición de conocimientos Sea más factible Toda la forma en la que interactuamos con ellos Hace que ellos Se diviertan Disfruten Que si son dos horas O el tiempo que sea necesario No se sientan Pepe Ávila Castañeda De joven a joven ¿Con qué nos vamos a Marcela? No, nada más que Pues que recalque el comercial Que nos cuente Dónde están las sucursales Aquí en Tamazunchale Principalmente Y sobre todo Paula Las promociones que tienen Si tienen días específicos de promoción O todos los días hay promoción en Pharma pronto Bueno, primero Aquí en Tamazunchale Son cinco sucursales Sucursal Jardín Ubicado en Plaza Juárez Número 33 Sucursal Mercado En Amado Nervo Número 5 Sucursal Zacatipán En Carretera Alamo Tamazunchale Kilómetro punto cinco Y Bulevar La sucursal de Bulevar En el Bulevar 20 de Noviembre 401 Sucursal San Miguel En la Avenida Juárez No me acuerdo el número Y aparte tenemos Las sucursales de Hidalgo En San Felipe Y en Huejutla Tenemos dos sucursales Y todas ellas Tienen un horario De siete de la mañana A diez de la noche Excepto Mercado Que cierra a las nueve De la noche San Miguel a las ocho Y tenemos sucursal Jardín Veinticuatro horas Todas nuestras sucursales Cuentan con servicio A domicilio Completamente gratis En un horario De siete de la mañana A ocho de la noche Todo esto es porque Estamos cuidando La integridad de mis choferes Aparte si Nosotros tenemos Diferentes convenios Con Como lo mencioné Hace un rato Inapam Sección 52 Sección 26 El Cebetis La Universidad Autónoma Tenemos también Con el Tecnológico De Tamazunchale Pero aparte de esto Tenemos nuestros días especiales Los miércoles Que son miércoles De vitaminas Viernes De cuidado personal Pero aparte Ahorita Lo que son los martes Y jueves 15% De descuento En medicamento De patente De libre venta Si pertenecen A nuestros convenios Surtiendo su Receta completa Reciben este mismo descuento En cualquier Día Y aparte ahorita Acabamos de Concretar algo Que era Algo que estábamos buscando Tenemos ya Tres y seis meses Sin intereses En nuestras ocho sucursales Con Los bancos Bancomer Y Banorte Pau Vargas Ha sido un agasajo Tenerte Aquí esta mañana Algo que desees Agregar Para concluir Pues recordar Que Farmapronto La Botica del Pueblo Somos una empresa 100% Tamazunchalense Que estamos trabajando En pro de nuestra Comunidad En pro de De nuestra gente Y que Esto nos ha caracterizado Durante largo Tanto tiempo Cuatro generaciones Y que seguiremos así Siempre buscaremos Dejar nuestro granito de arena Pues Pau Vargas Agradecerte Tu presencia esta mañana Mi querido doctor Como siempre Don Pepe Ávila Castañeda Gracias Y de tal manera Que nos vamos con los niños Héroes Los seguimos invitando Para que nos acompañen Hoy en punto de las ocho A la noche En nuestro noticiero Vivencia informativa No le vaya No se vaya Siga con nuestra programación Da más visión Deportes Noticias Actualidad Familia Comunidad Samas Visión La imagen De nuestra Huasteca